Antes de que hicieran un puente de viga, aquí se hacían puentes de palos y tierras. Los carros se iban abajo, se fueron como unos 10, 12 carros abajo y entonces hubo hasta muertes ahí, porque se caían carros, motos, todos caían. A veces cuando llovía, la calzada se ponía resbalosa y a veces la gente, por accidente o si no por oscuridad, porque es un poco oscuro ahí, caían la gente. No hay un puente donde cruzar, ya no hay peligro de lo que había, que ya no tenía ningún, como por lo menos si un carro o una moto pasaba de largo se iba, no tenía donde sostenerse, caía abajo. Entonces es una obra muy buena, ¿no? Esperemos que él siga así, ayudando a las personas que más lo necesitamos. Este es el prefecto, es hombre de palabra porque cumplió el puente. En esta obra me he dado cuenta que usted sí es un hombre de palabra y quisiera que siguiera cumpliendo. Y que Dios le dé ese entendimiento y esa sabiduría para que él pueda cumplir con lo prometido. La Biblia dice, si tú les haces una promesa a Dios, cúmpleselo y no tardes. Estamos contentos porque gracias a él tenemos el puente. Como él no se ha olvidado del campo, nosotros estamos para apoyar siempre al señor prefecto. Porque eran tres tablitas que había, tres tablitas en ese puente, y ahora gracias a Dios ya no podemos pasar muy bien todos. De ahí una emergencia uno ya puede salir, como dice la gente, por aquí corriendo de un solo. Ya no tiene dificultades de que ir despacio, de que vaya a pasar algo. Entonces, ¿para qué? Se ayuda muchísimo porque anteriormente es bien estrecho, ahorita ya es más amplio. Acuérdese que la provincia de Navigo, el campo de Tierra Amarilla, estará para apoyarlo en cualquier cargo que usted quiera ejercer. Agradeciendo de todas las comunidades, todas las comunidades vinieron a ofrecer, a darle el agradecimiento a él. Porque fue una obra que él prometió y la cumplió. Sí, la construcción del puente nos ayuda, nos beneficia para la agricultura y la ganadería.